Líderes comunitarios y habitantes del barrio Villameri, al sur de la capital del departamento de Córdoba, denunciaron el mal estado del parque y la avería de elementos del gimnasio biosaludable. Los residentes afirmaron que este parque carece de mantenimiento. Bueno, nos encontramos descontentos con el parque ya que era una hora que se detenía, estaba pendiente la comunidad, muy contento, pero resulta que los implementos de deportes se han ido deteriorando, cayendo, partiendo, la pintura se ha ido levantando, yo hice una petición a infraestructura y el señor Mauricio Rodríguez vino, hizo la presencia, vino a hacer presencia, miró y se llevó las inquietudes y hasta el momento no había respuesta. Los habitantes del sector reiteran el llamado para que se realice la restauración de las herramientas del parque del barrio Villameri de Montería. Exactamente, estamos pidiendo ese mantenimiento ya que muchos implementos están en el suelo, entonces el doctor Mauricio Rodríguez quedó de traer respuesta, pero hasta el momento no ha llegado. Necesario este parque obviamente porque está en un punto donde hay varios sectores, circunvecinos, y es el único espacio con el que cuenta la comunidad para poder recrearse. Exactamente, sobre todo muchos de los barrios que están aledaño, Carta Claro, Villarrocío, Nueva Colombia, Villarles, están muy contentos, pero hasta el momento se está deteriorando y esperemos que la alcaldía ponga mano dura contra el ingeniero, ya que el trabajo está muy, muy, pero muy malo. Es el llamado y la petición que realizan los líderes cívicos y comunitarios del barrio Villameri para que se realice el mantenimiento en el parque del sector.